¿Qué es la misma película? Y luego hay sistemas, y luego hay todas las imágenes virtuales y toda la incorporación de las nuevas técnicas digitales, ¿no? Pero es la misma película. Yo y el mundo, yo y el otro, yo y yo solo, y así estamos, ¿no? Y esto es un aburrimiento total. A mí, yo reconozco que me aburre, simplemente. Yo considero que hay una demanda ya muy seria por parte de movimientos a generaciones posteriores que se mueven ya controlando ya medios audiovisuales y lenguajes transversales a través de las nuevas tecnologías, ¿no? A través de la informática digital, telefónica, etcétera, ¿no? Y que esto exige cada vez más unos nuevos códigos. Lo que es paradójico, o sea, que yo esté en una sección, en este caso que me siento comodísimo, ¿no? No sé si me siento muy cómodo con la película hoy aquí. En las nuevas tendencias, cuando yo estoy al final de mi vida prácticamente, ¿no? O sea, y sigo siendo una tendencia que llevo no sé cuántos años esperando a ver si hay una tendencia que me deja ya barrido. Pero yo estoy seguro de que esto está así. Lo que ocurre es que la presión misma de las grandes corporaciones y de producción mantendrán hasta el último suspiro, la última gota de rentabilidad, la situación actual. O sea, solo cuando se agoten es cuando ellos mismos empiezan a convocar jóvenes realizadores, que no por juventud, jóvenes en cuanto a mentalidad, porque recuperan gente que pueden ser jóvenes, ¿no? Que empiecen a reestructurar los códigos del lenguaje y la narrativa de formas distintas, ¿no? Es mucho más divertido, ¿no? O sea, me da muchas más posibilidades, ¿no? Bueno, esto es importante, este aspecto, yo diría, de esa mirada muy, muy inmediata, que es la sobrevivencia, ¿no? Y en este caso de autores tan, como puede ser de referencia, un valor como Bach, ¿no? Que el talento musical suyo es indiscutible, ¿no? Es una persona ligada a las exigencias, a las necesidades de vivir, de sobrevivir, no solamente porque tuvo 21 hijos, sino porque además en el contexto suyo era considerado simplemente un buen organista, no existía la figura, ni el clásico, ni el compositor, ni se publicaban partituras, servían para cantar los motetes o la misa de Requiem, en conmemoración de algo, y luego se tiraba, pues nada, en un saco, servía para envolver cosas, como en la película, que el carrizador envuelve carne con esto. Y a mí esta aproximación me gusta mucho, ¿no? Porque es acercar mucho la mirada al contexto histórico, social, según la clase social, y las necesidades más perentorias. Y que esto está en la base precisamente de cualquier cosa que se haga. Cualquier científico, cualquier arte, que de repente aparece, pues esto es un marcado excepcional, porque vive, no vive la nube, está atrapado con los mismos problemas, de estas irregularidades, de esta especie de injusticias, de situaciones complicadas, que al final, pues se emergen. Esta energía, esta capacidad de darle la vuelta y de hacerle su mestieri, igual que un muratori, como puede ser cualquier otro, que se convierte en un maestro. Yo entiendo que el término maestro se tiene que aplicar siempre, como ha sido tradicionalmente, a los artesanos. Maestro de obra. Las catedrales góticas más importantes están hechas por maestros de obra, y albañiles, y picadores de piedra. Estos sí que son maestros. Unos son maestros y otros no son los que le dan mal, pero hay un maestro. El que realmente la curva con la forma de almendra para sostener unos arcos imposibles, esto es un maestro. Los arquitectos tienen técnicas ya para comprobar, y es otra historia, ¿no? Yo me siento muy cómodo en los museos de arte contemporáneo, desde hace unos años, sobre todo. A pesar de que el MoMA, ya en el 72, presentó una película mía y está en el fondo de arte de allí. Yo no pude ir por razones de la dictadura, que no tenía pasaporte. Pero yo ahora que llevo ya unos años circulando por universidades, mis películas y museos de arte contemporáneo, hay que hablar con los intereses del lenguaje, ¿no? Y en la actualidad, como dice uno, todo es invulnerable al tiempo porque mis películas no es porque sean mejores que otras. Es que planteo un uso del cine de acuerdo con lo que son los nuevos lenguajes en cualquier otro de los mestieros o trabajos que se hacen aquí. Y esto, para mí, es una gratificación personal. O sea, al final de la historia, cuando te ocurre esto y te hacen una retrospectiva y te pasan aquí, el sentimiento más concreto que más me piensa es que soy útil. O sea, de repente mis películas se convierten en útiles porque convocan a la cantidad de gente, se hacen seminarios, y luego forman parte de fondos que son tratados no como arqueología de l'arte, sino como cuando me invitaron a documenta, ¿no? Como un artista español que son, de cara al futuro, posibilidades de lenguaje, ¿no? Yo, que ya no tengo futuro, resulta que ahora me dicen que sirvo para esto, lo cual me da una alegría. Dice, bueno, por lo menos... L'última pregunta te la faré en català. ¿T'has trobat ya amb Jonathan Demme o no? No, la tinc que trobar demà, em sembla, perquè arriba aquesta tarda o no sé quina hora, però demà anirà a la seva pel·lícula i penso trobar-me amb ell perquè tenim una correspondència entranyable. Ell és una persona que, bueno, va fer viatge per venir de les meves pel·lícules, va entusiasmar i abans de rodar una pel·lícula que rodava a París, inclús, va demanar dos DVDs perquè la gent del seu equip, abans de rodar, veiessin dues pel·lícules meves. És una mostra de, bueno, d'afecte i d'estolto professional, que és un professional molt boi. Però no ens hem trobat mai. Ens hem de veure, ell presenta una pel·lícula meva en el MoMA, també. Però que ens trobarem aquí casualment. Vindrem un documental i jo en la pel·lícula, no? I és un moment molt gratificat, m'encanta. De manera que espero moltes ganes conèixer-lo. Gràcies. Gràcies. Gràcies.